hola os voy a enseñar en qué consiste un horno para esmalta al fuego os voy a enseñar este que tenemos aquí este modelo que es el que compré yo hace unos días os voy a enseñar lo que es el horno y el termostato que es el que marca el calor que utilizamos aquí abajo empezamos con el horno si el horno si es de hierro lo vemos aquí esta estructura rectangular esta ficha técnica viene con unos soportes para apoyarlo encima de una mesa una encimera para utilizarlo sobre mesa vaya se pueden comprar también aparte una base especial para estos hornos con unos pies pero yo en este caso sólo compré así lo vamos a abrir esto es una mirilla por aquí se ve cuando está encendido o apagado y es demasiado pequeñito para ver las cocciones y cómo van las cocciones de esmalte pero eso ya lo vamos viendo cuando se vaya utilizando cuando se enseña el proceso de esmalte como se vería si está un trabajo cocido no esto es por dentro con material refractario aquí lo veis tiene de 30 centímetros de profundidad estas son las resistencias son desmontables si se funde una es tan simple como quitarla comprar otra nueva y encajarla bien hacia atrás porque si no no funcionaría este está recién fabricado aún al tacto se nota no está húmedo pero da la sensación de que lo está y tiene polvo como medio de mantenimiento me han dicho que tengo que aspirar lo limpiar lo bien y hacerle dos cocciones en vacío es decir aquí en el termostato marcar la primera cocción a 400 grados cerrar cocer a 400 grados en vacío un ratito ir subiendo según yo vea otra cocción a 600 y luego otra a 800 o directamente pasar por ejemplo de 400 500 grados a pues a la temperatura que vaya yo a trabajar normalmente que son 800 o 950 pero de entrada dos cocciones en vacío porque porque si yo ahora pongo aquí la rejilla pongo todo en instrumental y empieza a cocer normalmente con trabajos estas resistencias como están recién fabricadas y sin usar no están dilatadas entonces lo que voy a hacer es quemarlas me duraría el horno en ese caso pues son los seis meses o sea para asegurarnos de que me dure años hay que hacer esas dos o tres primeras cocciones en vacío y cada vez que se hacen esas cocciones bueno en este caso sería limpiar esto y luego hacer las cocciones dejarlo enfriar y limpiar todo bien eso son las medidas básicas de mantenimiento iniciales cerramos y ahora vamos a ver el termostato el termostato hay dos tipos el analógico el digital en este caso se está empezando a vender el digital esto que vemos aquí es el botón de encendido y apagado encendemos yo estoy acostumbrada a trabajar con el analógico que es con ruedita este aún no sé cómo va porque yo os digo que yo el digital aún no lo no lo sé este está sin estrenar o sea lo básico que os diría yo esto sería encender y apagar encendemos aquí le marcamos las temperaturas más menos marcamos la temperatura y esperamos a que alcance el calor cuando ya alcanza la temperatura que queremos se enciende este pilotito de aquí luego cuando dejamos de trabajar lo que hago yo normalmente es apagar directamente el horno el analógico este hoy hay que ver en qué consiste en este los botones de moda y funcionamiento pero bueno con el uso lo vamos viendo vamos a verlo por detrás cómo conectar el termostato al horno por detrás esto se ve así el horno de por sí tiene este cable este enchufe este enchufe el de el horno el del horno va conectado aquí ha conectado aquí este es el pirómetro esto es como un termómetro este termómetro ahora no lo podéis ver porque este este horno pesa mucho tendría que moverlo lo veréis este pirómetro va conectado en un agujerito que hay aquí detrás y se mete entero se mete esto entonces esta punta esta punta tiene que salir aquí que es lo que le indica al termo al a esto la temperatura que hay dentro del horno vale el termostato no me salía el nombre y este cable del termostato este es el que va conectado a la red eléctrica vale de entrada nada más que decir por el momento grabaremos otro vídeo de las primeras cocciones como es el proceso de las cocciones veremos si funciona bien o no supongo que sí y por el momento esto es todo si necesitáis algún dato queréis comprar un horno queréis más datos de la ficha técnica poneros en contacto conmigo y os mandaré la ficha para que compréis 1 un saludo